saludos amigos gomperos nuevamente aquí el moris les trae un vídeo review ahora de este real grade 1 144 el mk2 versión titanes y pues bueno este modelo pues me gusta mucho como dije la vez pasada pues es mi gondon favorito pero este al ser un real grey pues dije le voy a dar la oportunidad para ver cuál es el guau no con esas con esa escala porque porque algunos dicen hoy es lo máximo y que hasta dicen que es algunos dicen que es lo más padre y que incluso mejor que un master y pues bueno yo la verdad en mi opinión no quiero que me vayan a linchar ni nada menos mucho menos perdón pero no es así el lo único que tiene el modelito es que al ser muy pequeño y al darnos un este un inner frame armado pues emociona mucho a las personas que sobre todo se ponen a armar este este grado el 1 144 porque pues si es llamativo dicen wow o sea cómo funciona todo esto de de la articulación de los brazos las piernas como es un inner frame más detallado pero bueno o sea yo lo personal prefiero mil veces un master b no importa que sea del año 2000 si es de 2010 si es el más reciente el más nuevo que hay ahorita yo la verdad prefiero eso porque pues no es lo mismo armar algo desde cero obviamente pues tenemos un moldeado pero si vamos armando vemos cómo va funcionando la articulación de un codo el sistema hidráulico de un de una pierna unida con un tobillo o sea son cosas muy muy distintas pero ya no entremos en ese detalle y sigamos a lo que a lo que vengo pues con esto del review de este modelito como dije pues es un modelo real great 1 144 está padre tiene buen detalle lo que más me gustó sobre todo de este modelo es que nos separan más bien nos dan dos colores dos colores en la armadura azul que viene siendo un azul marino y el otro viene siendo como un azul oxford y a lo demás que es este el negro amarillo un poquito de gris en unas partes está genial luego si se ve si se ve padre el modelito no no tiene nada que desearle pero al ser algo pequeño por ejemplo ahorita lo que me está frustrando es que no le puedo tocar para nada los trusters porque se caen y pues de por sí son cosas chiquititas y se me llega a caer uno y pues va a tener que pasar al ahora sí que a la caja de los recuerdos de este modelo porque pues ya tener algo incompleto pues como que no agrada en fin en cuanto a lo que es la articulación pues si tiene buena articulación pero pues digo pues es algo pequeño y si como que no 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 queda no está como que muy estable lo mueves tantito y ya quedó no pero pues ahí podemos ver lo que es la articulación del torso la cabeza la cabeza tiene una buena articulación nada más que aquí ya se topa por la de dama que trae con la del vulcan y al giro pues es lo mismo pero pues igual se la podemos quitar y ya tiene mayor movimiento en cuanto a la articulación de los brazos eso me gustó porque pues para que no quede nada flojo si está algo rígida pero no mucho de hecho estaba sujetada aquí entre entre las dos piezas que son del del torso para que no salga y eso está padre algo que también la articulación de la de la hombrera aquí tenemos lo que es el brazo se ve muy bien aquí tiene un pequeño mecanismo que hace que baje está perfecto muy bien muy bien ya ven está lo que les dije tenemos también otro plus eso está padre pues digo yo creo que es lo que llama la atención a mucha gente que este modelito nos incluye una pequeña cabina lamentablemente pues no se puede ver mucho hacia adentro porque dice etapa bastante aquí tenemos en cuanto a los los respiradores del pecho tenemos otras piezas opcionales que aquí son como que abiertos y los otros están totalmente cerrados en cuanto a la falda pues esto es el movimiento que tenemos a por cierto a instalo de los brazos está padre tiene mucha articulación baja un poquito y sobre todo esto es para darle el efecto de que pueda agarrar aquí lo mismo lo hace el máster así que no no piense en que hoy innovador la falda aquí la dividen en dos colores en gris la parte de abajo que es el gris este marino el inner aquí los respiradores hay uno lo que son las piernas pues como les digo son dos colores ahí se nota un poquito en la submarino y los blogs for cuenta también con un pequeño sistema que hace que se recorra para adelante para que le podamos posar cuando está hincado a su vez si no queremos eso pues tiene un pequeño segurito no sé si se alcanza a ver bueno el segurito es ese que está ahí que hace que atore la pieza para que no se recorra entonces eso se ve bien en cuanto a la articulación de la pierna ahí vemos eso se ve padre porque se baja al igual que la rodilla pues tiene su doble articulación y aquí vemos lo que es el tobillo ahí vemos lo que son los pistones eso está padre y también otro detallito lo que hicieron fue agregarle las mangueritas de tela tanto para el backpack así como parte de atrás de la pierna de la rodilla y los tobillos aquí déjenme ver si puedo quitarle la pieza no no lo puedo tengo tengo que desarmarlo esa es otra cuestión que también es quieres ver el detalle tienes que desarmar prácticamente todo el modelo para que puedas apreciarlo y bueno también está estas piezas de aquí de los respiradores de las piernas tiene otra que son como que las cerradas pero estas son un poquito más pequeñas estas son como que salen y pues no se ve mal la articulación del pie la verdad yo no entendí por qué tenía la punta articulada yo sinceramente no le puedo doblar la punta está eso está muy chafa porque se topa con esto de aquí la verdad no entendí por qué la tiene pero bueno y ahí vemos lo que es el pie y ahí está la articulación lo único guau que tiene es el protector del pie porque este si lo podemos mover bastante y de ahí fuera pues no es así como que otra cosa en fin contamos con unas manos semi articuladas no se ven mal tan perfecta nada más que si hay que tener cuidado para no zafarlas de los de los orificios el armamento pues ahí tenemos el escudo y tenemos un poquito una el soporte pues para colocarlo en el brazo en la parte de atrás no se ve mal nada más para contraerlo pues lo único que se hace es esto así se hace hacia adelante y baja y ahí está su su bazooka algo pequeñita su pequeño cartucho de hecho nos da dos opciones de cartucho es el que se lo dejamos y el otro que sólo ponemos a un costado el vino rifle no sé pero aquí yo ya lo veo demasiado sencillo este bien rifle la verdad sí como que le falta mucho y ahí vemos otra otra mano que es la del especialmente para el bin rifle y la bazooka pues ya tenemos el par de manos articuladas ahí lo vemos el puño el puño cerrado solamente nos incluyen un puño izquierdo y una mano abierta para el brazo izquierdo así como sus dos puntas para los bien saber y pues bueno para que me crean en cuanto a lo del tamaño aquí tengo otro modelo 1 a 144 es el pala satin vean vean pequeño que está a comparación de este modelo ahora que si lo pongo al lado de un master aquí voy a poner aquí voy a poner al lado un rx 78 versión 3 cash ball ahí vemos todo lo que le sobra de tamaño y si me voy a algo más más grande que en este caso es el geradoga de reshin schneider y eso que está seleccionado el geradoga vean cuánto le saca de tamaño en fin pues pues eso sería todo amigos perdón por extenderme demasiado pero si quería dar mi punto de vista sobre ese este kit está genial muy padre muy bonito y todo y pues entiendo que es para para aquellas personas que tienen conflictos con los espacios no pueden tener modelos así muy grandes pero la verdad está muy 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 pequeño voy a decir que pues si a ustedes les gusta adelante yo en lo personal pues yo nada más porque me gusta el mk2 lo compro y porque también quiero tener el banshee porque igual este me gusta el color que tiene de hecho me agradó esa idea de que saliera una unidad 2 así haciendo como que homenaje al a los mk2 por cetagona y eso está genial y por eso lo voy a tener en fin muchas gracias y pues recuerden es sólo mi opinión y si a ustedes les hace feliz es más que suficiente lo que ustedes compren pues es el amor bonito hasta la próxima pues es el amor y y y y